¿Cómo brindar tus finanzas de los efectos económicos? Recesión El riesgo de que ocurra una recesión económica en Estados Unidos se mantiene al alza. Las estimaciones indican que el riesgo incrementaría a partir del tercer trimestre del 2023. Una recesión se define como un momento donde la economía de un país muestra una caída en las actividades económicas, lo cual se refleja en un retroceso del PIB, aumento en el desempleo y falta de inversión. Cuida tu salud financiera. Es importante que consideres que los apartados de dinero en los bancos pueden ayudarte para guardar o almacenar el dinero ahí, pero no generan rendimientos. Conoce tus ingresos y gastos. Identificar esto te permitirá recortar gastos innecesarios. Ahorra. Tener un fondo de ahorro robusto te dará la oportunidad de enfrentar situaciones financieras adversas sin caer en deudas. Invierte. Protege tu ahorro de la inflación a través de los instrumentos de inversión.